Contento de estar aquí en San Carlos para traerles a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo esta propuesta que realmente está muy muy buena, ¿no? Como vos bien lo decías, es una venta especial que viene de Renault Argentina y nosotros como concesionario oficial Renault de acá de la zona podemos brindarle la posibilidad a los clientes de que puedan comprar algunos de estos vehículos nacionales a través de este sistema. Bueno, ¿qué vehículos ingresan en esta venta especial de la firma Renault? Bueno, los vehículos son los que Renault fabrica en la planta que está acá en Santa Isabel en Córdoba que nosotros los llamamos los nacionales por ese motivo, ¿no? Que son el Logan, el Sandero, los tradicionales Sedan de la marca del Rombo Después tenés la Kangoo, la Kangoo en sus dos versiones Kangoo utilitario, Kangoo pasajeros la Stiway, que es el SUV más chico de la marca de Renault y la pick-up grande, que es la Laskan que es la camioneta grande de Renault que, bueno, en un hecho histórico por ahí para los que no saben, hace un año Renault lanzó al mercado una camioneta, una pick-up de una tonelada para competir en el segmento de las camionetas, ¿no? Así que realmente estamos muy contentos porque nos ha ido más que bien colmó toda nuestra expectativa el tema de la Laskan la venta de la Laskan, así que realmente estamos muy, muy contentos Y bueno, con este sistema, esta venta especial de Renault Argentina el cliente puede llegar a tener esta camioneta Bueno, y aquel que nos está escuchando y realmente está interesado en acceder y en llegar a esta camioneta como los otros autos que has mencionado ¿Cómo puede hacer? ¿Es un plan en cuotas? ¿Si tengo un usado lo puedo entregar? ¿Tengo que entregar dinero? ¿Cómo se da el inicio de esta compra? Sí, así es, solamente con el DNI el cliente tiene que reservar una unidad a su nombre con una mínima seña ya se reserva el 0 kilómetro Desde el momento que el cliente ya reserva la unidad ya Renault lo considera cliente de Renault y de ahí en más, bueno el cliente va a disponer de cuándo va a retirar el vehículo porque el vehículo se puede retirar a partir de la cuota número 2 por medio de una licitación y si no, a partir de la cuota número 6 tenés una entrega asegurada en donde tenés que entregar un mínimo que es lo que te pide Renault de acuerdo al vehículo que el cliente quiera comprar ese mínimo lo podés entregar con un dinero en efectivo o con un capital de algún usado de algún auto usado y bueno, el resto que te queda tenés hasta 60 cuotas para pagarlo Claro, es decir, yo entrego algo de dinero reservo el vehículo para poder obtenerlo en la cuota 6 entrego mi vehículo usado y después puedo financiar el resto hasta en 60 cuotas Exactamente, así es así es como funciona se reserva ahora con una mínima seña y en el momento de hacer el contrato con Renault ya el cliente pasa a ser un cliente de Renault y después tenés que ir pagando las cuotas hasta llegar a la cuota número 6 donde tenés la entrega asegurada de alguno de estos vehículos con un porcentaje mínimo de dinero que tenés que entregar que es lo que te pide Renault y bueno, ese porcentaje mínimo puede ser con dinero en efectivo o con algún vehículo usado así es el resto que te queda hasta 60 cuotas tenés para pagarlo Bueno, Hugo, quienes quieran, estén interesados si quieren saber un poquito más puntualmente sobre su caso en particular ¿se pueden contactar con vos? Sí, el primer paso para dar porque uno acá da una información general ¿no es cierto? pero el primer paso para dar es comunicarse por teléfono para reunirnos personalmente que eso sería lo ideal para poder charlar y conversar bien personalmente al teléfono 3564-6898-13 tiene la característica de San Francisco porque yo estoy en la sucursal de Alpes de San Francisco el teléfono es 3564-6898-13 por ahí para la gente que no nos conoce nosotros estamos en San Francisco en Rafaela, en San Jorge y pertenecemos al grupo Ford Long que es la concesionaria Ford de la ciudad de Rafaela bueno, todo el mismo grupo ellos están con la Ford Long está con la parte Ford Alpes está con la parte Renault y bueno, siempre tratando de traerle estas muy buenas promociones para que realmente la gente lo pueda aprovechar Sí, sobre todo en años complicados no es que se hace cuesta arriba llegar a un cero kilómetro estas propuestas de financiación vienen tal vez a poder cumplir ese sueño Así es, así es Rocío como vos bien lo decís porque después tenemos la otra parte que es la otra tanda de vehículos que fabrica Renault que son los que vienen del Mercosur de Brasil o de Colombia y bueno, estos vehículos como la Oroch, la Duster, la Master y la Captur están demoradas en la entrada al país está demorada la entrada de sus vehículos al país por lo tanto, por ahí lo podemos vender pero con otro tipo de propuesta otro negocio no es parecido ni siquiera es parecido a esto de los vehículos nacionales pero bueno, los vehículos nacionales están realmente para poder aprovecharlos